Buenas tardes, señoras y señores, compañeras de la Tres Contreras. Le pregunté un poco de hablar de lo que estaba mencionando sobre Argentina. Otra cosa que no mostraron estos grandes periódicos como el Clarín, Mercurio e incluso muchos otros es que en estas protestas masivas que están sucediendo tras la llegada de mi ley a la presidencia han habido muchísimos actos ya de represión y saber si le podría dar un mensaje al pueblo argentino pero sobre todo también a los movimientos progresistas en América Latina frente a esto que está sucediendo y que también es producto de los medios de comunicación que han fungido como actores políticos para provocar todo este tipo de acciones. Pues lo que yo dije desde el principio y sostengo es de que se debe de evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia. Hay muchas maneras de protestar. Lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica. Y hay muchas formas de hacerlo y son eficaces y no se pone en riesgo a la gente porque por lo general la derecha, el conservadurismo, es muy autoritario. Y quieren imponerse por la fuerza para someter y además producir, generar miedo y que nadie salga y que nadie proteste o que si se protesta sea con los dientes apretados. por eso las actitudes represivas. Entonces, no hay que caer en eso, hay que sacarle la vuelta. Es que incluso anunciaron que iba a haber sanciones no sólo para quienes protestaran ya como tal físicamente, sino incluso como para quienes pues idearan intelectualmente las protestas. También incluso a algunos periodistas que han estado cubriendo pues estas manifestaciones. Hubo una diputada que dijo que iban a privatizar los medios públicos porque no estaban informando bien. En fin, hay como varios frentes en los que están pues tratando de reprimir esta libertad de expresión allá en Argentina. Sí, pero no van a poder. No, funciona eso. El autoritarismo no funciona. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia. Porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta. No tienen la razón. Entonces se imponen con la fuerza. Es el terror. Y si la gente este se abstiene, se inhibe cuando hay mano dura. Eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile. Entonces, no hay que caer en eso. Evitar la confrontación. Y pues yo creo que solo se van a ir dando cuenta hasta los que votaron pensando pensando de que iba a haber un cambio y que la libertad, imagínense, utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad. Pero así son. la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Decir una cosa y hacer otra. Pero eso sería, ¿no?, que no haya confrontación, que no haya violencia. Ahora lo hicieron bien porque las organizaciones obreras en Argentina convocaron y todo ordenado y llamando a que la manifestación fuese pacífica. Creo que aportaron aportaron una fianza. Fíjense eso. Qué grande, qué extraordinaria fue la Revolución mexicana. Qué fecunda es la historia política de México. ¿Cuántos años nuestro país sin un golpe Estado desde Madero? Y es porque aquí han habido procesos políticos muy profundos, populares. Por eso nunca ha echado raíces la derecha y el conservadurismo. Por nuestro pasado, porque tuvimos imagínense un cura como Hidalgo que le decía a los oligarcas que su Dios era el dinero. Un cura que proclama la abolición de la esclavitud, ese es el padre de nuestra patria. ¿En dónde se encuentran dirigentes así? Bolívar, puede ser, pero en toda América Latina se luchó por la independencia política, pero en México Hidalgo y Morelos lucharon no sólo por la independencia, lucharon por la justicia, por abolir la esclavitud, por la igualdad, los sentimientos de la nación, es un tratado de política social, de Morelos, ¿en dónde, en qué país hay reformas como las que llevó a cabo Juárez y los liberales? ¿en qué país? ¿en dónde? la revolución mexicana es la primera revolución social del mundo antes que la revolución rusa, constitución del 17 es de lo más avanzado en reconocimiento de los derechos de campesinos, de obreros, el derecho de la nación sobre los recursos naturales, en dónde se establece el derecho de los campesinos a la tierra, el que sea la nación la dueña del petróleo, y de los recursos naturales, en dónde la jorada de ocho horas, el salario mínimo, otras prestaciones sociales, el derecho a la educación, todo eso. Por eso, cuando se habla en qué se inspiran en nuestra historia, sí hay que procurar ser universales, personas, pero como decía Martí, aunque nos injertemos, el tronco tiene que ser el nuestro, todo lo universal posible, pero todo lo nuestro primero. Entonces, eso es y ojalá y mejoren las cosas en Argentina y en todo el continente y que no haya represión, pero esas políticas sí son muy antipopulares y entreguistas, suponer en venta empresas, pues ya lo padecimos nosotros y les hablaba yo de Chile porque está muy cerca ahí, son limítrofes, son países vecinos, Chile y Argentina, de ahí viene todo eso, pero ya pasó muchísimo tiempo, ya se demostró que eso es un fracaso y regresar otra vez a eso. Pero bueno,